La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta misma mañana la urgencia de la tramitación de la Declaración de Interés Comunitario para esta nueva construcción. El concejal de Urbanismo y portavoz municipal Antonio Zapata ha dado hoy cuenta de los acuerdos que se han adoptado en esta Junta de Gobierno Local, el más importante el que les estamos contando, la declaración de urgencia de la tramitación de la Declaración de Interés Comunitario para la construcción de ese campamento de turismo rural con una granja escuela. Según el concejal socialista, al proyecto se ha incorporado a instancias del Gobierno Local un centro de interpretación agrícola y ganadero para que sea puesto a disposición del Ayuntamiento y de los centros escolares del municipio. La Declaración de Interés Comunitario es un instrumento urbanístico que permite la realización de determinadas actuaciones de actividades en suelo no urbanizable, pero su aprobación definitiva depende del Consel. Se le pidió en concreto a los promotores que realizaran una granja escuela para luego ponerlo a disposición del Ayuntamiento y que sirva para que los niños de nuestro municipio, los colegios y los institutos puedan visitar esa granja escuela y puedan formarse en la agricultura y en la ganadería. Creo que es una apuesta importante por el conocimiento de los niños, por algo que es economía base en nuestro municipio, como es la agricultura más que la ganadería, pero en definitiva que sepan y que conozcan una de las formas de vivir autóctonas de nuestro municipio. Zapata también ha explicado que la Junta de Gobierno local ha tomado conocimiento de una sentencia por la reclamación de cantidades de una mercantil que obliga al Ayuntamiento a pagarle a esta empresa 11.289 euros. También en relación con los expedientes de disciplina urbanística se ha impuesto una sanción de 3.680 euros ordenando la demolición de una pequeña obra ilegal y se ha aprobado el archivo de otro expediente tras aceptarse el recurso de reposición del propietario. La Junta de Gobierno local, como ya es habitual, también ha aprobado el abono de 47 ayudas sociales y de otras 18 ayudas que suponen el abono de facturas a las familias que la han solicitado. Hemos aprobado ayudas sociales por un total de 9.698 euros para 45 ayudas concedidas, 7 denegadas, 210 euros para dos ayudas concedidas mediante talón y 3.048 euros en 18 ayudas, como saben, por proveedor. Esto nos traen los tickets con las compras que se han realizado y se les abona.